Teoterapia y meditación el primer espacio del día en torno a dios con jimmy chamorro muy buenos días bienvenidos a teoterapia y meditación el primer espacio del día en torno a dios esta semana hemos inicio a una nueva serie así que se denomina como extraño ese título así que es un adverbio transicional que se emplea en la palabra de dios en muchas ocasiones o sea no es un término escaso es una transición entre una verdad o las verdades de la palabra de dios con las consecuencias de llevar a cabo lo que dice la palabra de dios o de ignorar totalmente esto así que vamos a lo que nos comparte nuestro señor en juan capítulo 8 eso es aquí hablando versículo 31 dijo entonces jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos continúa y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres aquí el señor me habla acerca de la verdad lo menciona en el versículo 31 seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora miremoslo desde un punto de vista más contextualizado porque a veces pues se expresa este versículo 32 de una manera aislada conoceré la verdad y la verdad os hará libres claro yo entiendo que cuando yo conozco a cristo porque cristo al fin y al cabo es la verdad es el camino la verdad y la vida pues cristo es aquel que me hace libre pero miremoslo de acuerdo al versículo 31 igualmente le dijo a aquellos que habían creído en él aquellos que podríamos decir que habían recibido su palabra que han le habían recibido a él muchas personas tienen ese encuentro personal con cristo le abren su corazón a jesús y le dicen señor yo te necesito entra en mi vida haz de mí la persona que tú quieres que yo sea te recibo con mi señor y salvador le reciben a él en su corazón pero saben lo que dice jesús jesús le dice a usted que ha creído en él lo que ahora tienes que hacer le dice jesús a usted es permanecer en mi palabra permanece en mi palabra porque cuando permaneces en mi palabra vas a ser verdaderamente mi discípulo y aquí me dice algo importante cuando yo permanezco en su palabra y cuando yo tomo esa decisión que al hacerlo soy verdaderamente su discípulo pues entonces yo voy a ser libre porque sea la verdad seréis verdaderamente mis discípulos porque allí por medio de su palabra yo voy a conocer la verdad es lo que me dice dónde está la verdad desde un principio o sea desde el lunes de esta semana hemos enfatizado el así que que tiene que ver con las verdades de la palabra de dios y las consecuencias decir sí o no a esa palabra de dios las verdades de la palabra de dios conoceréis la verdad pero cuál verdad la de su palabra que tengo que hacer permanecer en su palabra hemos aquí hablado por cierto en programas pasados aquí esta semana nada más acerca de la firmeza la constancia y el crecimiento algo tan importante tengo que estar constante tengo que ser firme en la palabra de dios constante en la palabra de dios y la palabra de dios es aquella que me lleva al crecimiento que tengo que hacer permanecer en la palabra y cuando yo permanezco en la palabra entonces voy conociendo su palabra la palabra de dios estoy conociendo la verdad la verdad y esa verdad me hace libre entiéndase la palabra de dios me hace libre bueno jesús es la verdad pero es que también cristo es la palabra viva y ella me hace libre usted quiere ser verdaderamente libre pues vaya a la palabra de dios conozca la palabra de dios permanezca en ella pero saben también aquí usted va verdaderamente va a ser discípulo de cristo continuamos el versículo 33 le respondieron linaje de abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres entonces aquello le decían pero es que nosotros venimos de abraham nosotros somos hijos de abraham y eso es suficiente hay muchos que dicen pero es que yo soy cristiano pero es que o mejor yo creo en dios yo simplemente creo en dios y yo creo en dios a mi manera como dices que seréis entonces libres jesús que es lo que le dice el versículo 34 de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado y el esclavo no queda en casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo de libertades seréis verdaderamente libres y aquí me habla de la verdadera libertad verdaderamente libres la libertad es algo lo cual se emplea hoy mucho se habla por ejemplo de las libertades las libertades tienen que ver con derechos constitucionales en el mundo que supuestamente la libertad pues es un valor democrático que es necesario que es algo lo cual no puede siquiera pues cuestionarse no puede negociarse lo que tiene que ver la libertad pero que es libertad mire lo que dice aquí si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres o sea que yo soy el único que me hace verdaderamente libre y aquel que me hace verdaderamente libre es aquel que es la palabra viva y por eso dice aquí la palabra de Dios volviendo nuevamente permanezcan en mi palabra y ustedes serán verdaderamente mis discípulos mire lo que dice verdaderamente seremos sus discípulos verdaderamente seremos libres y esa y en qué consiste eso consiste en la verdad ahí está la verdadera libertad consiste en qué porque yo soy verdaderamente libre soy libre es cuando yo verdaderamente soy su discípulo o sea no simplemente expreso pero es que yo creo en Dios es que no se trata de decir no es que yo creo en Dios y yo creo en Dios a mi manera saben lo que se trata de ser discípulo de Cristo y cuál es el paso para ser discípulo de Cristo permanecer en su palabra Galatas 5 versículo 1 dice estad firmes dice Pablo estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres ah es que Cristo me ha hecho libre y recordemos que la palabra de Dios es aquella que me hace libre y entre más yo conozca la palabra de Dios más libre voy a ser voy a entender mejor la libertad y no estéis ote sujetos al yugo de esclavitud vosotros corríais bien ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? pregunta Pablo porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servidos por amor los unos a los otros ahí está ¿para qué es que Dios me ha hecho libre? recordemos aquí algo que Dios me ha llamado es para que yo sea verdaderamente su discípulo como ser su discípulo pues permaneciendo en su palabra conociendo su palabra y cuando yo conozco su palabra y entre más la conozca recordemos yo voy a ser más libre voy a entender mucho más la libertad voy a poder expresar expresar esa libertad voy a poder vivir mucho más esa libertad porque recordemos que Él es el que me hace libre así que recordemos lo que Pablo ya me decía previamente yo voy a ser verdaderamente libre cuando yo entiendo que el que me hace libre es Cristo a libertad fuisteis llamados hay un llamado a ser libre y Dios me llama a ser libre Dios me dice mira Jimmy ven para acá yo te voy a ser libre Dios me dice mira ven ve a mi palabra y vas a ver cómo con ella tú vas a ser libre y vas a ser mi discípulo en otras palabras el libre es aquel que es discípulo de Cristo usted quiere ser libre quiere actuar con libertad tome la decisión de ser discípulo de Cristo seré pero un verdadero discípulo de Cristo y un verdadero discípulo inicia con conocer día a día su palabra porque ahí es donde yo me identifico con Cristo pero ojo con la libertad dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne no sino para servir ¿para qué la libertad? ah no entonces yo puedo hacer lo que yo quiera como hoy en día se habla claro así yo atropello a todo el mundo así yo irradie todo el veneno del mundo porque yo soy libre por supuesto pero no para la carne no para satisfacer la carne no para mis niñadas no para mis inmadureces no no para una actitud infantil no para mi venganza no para hacer daño no para expresar de una manera desordenada toda la basura que está en mi corazón sino para servir por amor los unos a los otros para servir eso es lo que me dice la palabra de Dios para servir a todos pero para hacerlo por amor eso es lo que me dice por amor los unos a los otros recordemos lo que Jesús nos decía en Juan 17 o mejor la oración de Jesús a su padre él intercedía por nosotros decía en una parte de Juan 17 esa oración versículo 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad la palabra de Dios es verdad la palabra de Dios me hace verdaderamente su discípulo y su palabra me hace verdaderamente libre así que si Dios si mi Señor es el que me ha la libertad yo voy a ser verdaderamente libre vamos a orar cuando conozca cuando yo conozco Dios yo conozco tu verdad entonces tú me haces libre ahí está Señor el conocimiento de la verdad y si yo lo conozco cuál será la consecuencia yo seré verdaderamente libre no seré libre sino verdaderamente libre porque la libertad viene de ti Señor esa será la consecuencia no la libertad que el mundo cree sino aquella libertad con el cual yo puedo servir por amor a otros ¿quién es libre? aquel que es verdaderamente tu discípulo y dígale al Señor yo quiero cada día más y más cada día más y más buscarte a ti buscar tu palabra cada día yo quiero yo quiero ser tu discípulo Señor no contentarme nunca con solo expresarlo sino Dios con ser tu discípulo y el primer paso del discípulo es ir a tu palabra es permanecer en tu palabra ahora Señor bendice a cada uno de estos tus siervos en este día de estos tus discípulos Amén muchas gracias por acompañarnos hoy a lo largo de toda esta semana aquí en nuestro programa y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días a Colmundo Radio aquí en Colombia Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador el puerto Noticias en el puerto más hermoso del Perú en Hilo Guayú Estéreo en la belleza la belleza que representa la Guajira colombiana corriente el Jardín Bajo Cauca colombiano latino estéreo quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo si este programa pues ha sido útil ha sido bendición para usted nos encontramos el lunes nuevamente 5 AM hora Colombia que Dios los bendiga teoterapia y meditación el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro lo que nos vemos conmigo